Hola a todos y a todas, bienvenidos un día más a este FIAP, Festival Internacional de Artes Vivas. Soy Sharon Guzmán, actriz, y me encanta que me estén acompañando en cada escenario, en cada punto de esta hermosa ciudad, Bogotá. Bueno, hoy quiero hacerme la pregunta que le hemos hecho a muchos artistas y gestores de arte, y es ¿cuál fue la obra que marcó mi vida? Y recuerdo mucho ese momento, fue la obra 39 Escalones, una adaptación de Hitchcock, y fue en el León de Graves, por allá en el 2010, 2009, yo todavía estaba en el colegio, y esa fue la obra que me inspiró a querer ser actriz y a ser artista, y me acuerdo de esos escenarios tan bellos, el León es hermoso, y hoy me encuentro en uno icónico, que es el Astor Plaza, bellísimo, ¿qué tal esta tarima? Bueno, no se pierdan todo lo que viene en esta programación, todavía quedan unos cuantos días, no se olviden de comprar sus boletas y acompañarme en este hermoso FIAP. Escucho hablar mucho de Colombia hace mucho tiempo, y soñaba en venir, entonces venir con una obra es perfecto, porque yo conozco la ciudad y al mismo tiempo puedo mostrar mi trabajo, es perfecto para mí. Me siento muy feliz de representar Brasil ahora, acá en Colombia, porque Brasil por muchos años tenía un gobierno que odiaba las artes, odiaba a los artistas, y no quería ser conocido por sus artistas, no. Entonces, pienso que ahora empezamos una nueva era en Brasil, donde los artistas son más representados. Entonces, es muy importante que este tipo de acción sea hecha, porque así mostramos que nuestro país no es solo una cosa, es un país muy diverso. Que el arte sea también revolucionario, y ayude a las personas a tener conciencia política, conciencia de clase, conciencia, claro, que sean menos colonizadas y más descolonizadas, más autorales, más expresivas. Entonces, ahora este es el primer FIAV, un festival muy lindo en Bogotá, yo vi cosas lindas con la plaza, cosas en el teatro, tienes cosas por toda la ciudad, de varias culturas, yo vi los belgas, los daneses, y ahora los brasileños. No, no, deja de ver los brasileños, porque tienes obras muy lindas. No dejan de ver, porque es un festival muy rico, muy diverso, muy divertido, no percan el FIAV, primero FIAV, primero de muchos en Bogotá. Yo puedo ser todo lo que yo quiera ser, desde la noble doncella, que es rescatada por un príncipe azul, con un pañuelo en la torre más alta, hasta la malvada bruja. O simplemente, yo, Penélope, por tres. Ay, este festival ha estado increíble, tantos actores y hombres guapos, pero mujeres divas como yo, no se pierdan todo lo que viene, porque los espectáculos están bombi, los dejamos, sigan acompañándome, porque Sharon siempre quiere quitarme el crédito, así que voy a estar acompañándolos otro ratico. Los quiero. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti.